Desde Guamantela, Tlaxcala, talento mexicano, Carlos Rivera, bienvenido. Dachan, feliz, muy contento. ¿Cómo es tu estilo cotidiano? El cotidiano yo creo que es bastante sencillo. Me gusta sentirme cómodo y entonces siempre voy con cosas muy básicas, unos jeans, una camiseta, la mayoría son lisas las que uso, o las camisas cuadros que me encantan también. ¿Cuál es ese elemento favorito de tu closet? Yo creo que los jeans y las camisas cuadros también. Si tuviéramos que calificar tu estilo, ¿cuáles serían esos tres calificativos que lo harían? Tiene un punto clásico, fresco y cómodo. Mi querido Carlos, ¿cómo la pasas en estilo DF? En estilo DF la paso impresionante. ¡Gracias!